En la segunda reunión de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, CATID, se aprobó la Política Nacional de Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030, que busca reducir el consumo de drogas, la demanda y la oferta de los estupefacientes en el país. El documento deberá ser conocido por los representantes de las instituciones que integran la Comisión para aprobarla y pueda ser publicada en el Diario de Centroamérica. De acuerdo con Juan Rafael Sánchez, titular de la SECATID, Después de 10 años, se está lanzando una nueva política producto del trabajo de esta comisión y de los representantes de cada entidad que la integra. ...implementar coaliciones comunitarias, empoderando a las comunidades para llevar el mensaje de prevención y lograr implementar el programa Municipios de Acción que la Secretaría de Drogas de Argentina, Cedronar, nos está ofreciendo poder capacitarnos a través de dos personas que de manera gratuita, oígase bien, de manera gratuita, hemos logrado el apoyo de la Cedronar, esto va a llevar el portafolio de programas de prevención a nueve programas. ¿Qué significa eso? Que nos están instalando capacidad en SECATID como única institución rectora del tema de las drogodependencias en Guatemala, la prevención y el tratamiento para poder replicar esa capacitación y entrenar a otros entrenadores. ...como un enfoque de salud pública, multidisciplinario, multisectorial, equilibrado, basado en evidencia científica y con plena observancia de los derechos humanos, colocando fundamentalmente al individuo como eje central de dicha política. Agregó que esta nueva política viene a sustituir la que fue aprobada en el 2009, ya que no responde a las necesidades de Guatemala. Jafet Cabrera, vicemandatario, añadió que se debe seguir fortaleciendo las acciones por medio de capacitaciones que permitan reducir el consumo de las drogas. Esta situación de las drogas es un plan cambiante de la revolución que ha tenido una serie de drogas para la protección humanitaria. Y creo que con la aprobación de la política vamos a tener las oportunidades de actuar más hacia los problemas de las primeras drogas, que también se presenta porque, indudablemente, para presentar el informo, Noe Pérez.